Buenas noches mis queridas amigas y amigos, soy Esther, espero que todos estéis muy bien y os doy la bienvenida esta noche a la lectura especial semanal de Cáncer. Escuchadla si tenéis a Cáncer como signo solar, ascendente, lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo y lo sabréis todo, os lo aseguro, con todo tipo de detalles o un ritual podéis escribirme a mi whatsapp o a mi email que están en mi caja de descripción contándome todo lo que os sucede y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños porque amigos, la magia sí existe, es increíble y nos ayuda a alcanzar todo aquello que deseamos a pasos agigantados. ¿Qué quieres Cáncer? No te pongas límites, un trabajo, una relación de pareja, dinero, una casa, algunos hasta queréis tener documentos, algo arreglado, judicialmente o no. Cáncer, los ángeles y arcángeles sí pueden hacerlo, confiad en su poder, llevad sus amuletos. Voy a compartir pronto el de Metatrón y San Miguel. Para miembros nivel magia, hacedlo y el 23 de abril hay un ritual especial de la luna rosa. Estoy pensando si hacerlo con San Rafael, amigos. Voy a invocarle para vosotros, veréis cómo es. Cáncer y ahora sí, vamos a empezar. ¿Quién es esta persona para ti? Tenemos el tarot, vamos a saber la complejidad de vuestro asunto, qué os van a decir vuestros ancestros, algunos familiares, están todos amigos. El cuerpo físico se va, no el alma. Y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas sintiendo amor para saber qué ocurrirá y qué siente tu persona. Cáncer. Muchas gracias a todos por estar en nuestro canal, por vuestros comentarios, mensajes, tantísimo cariño, amigos. Vamos a recibir nuevas parajas, hacer shorts. Haré un short. Para este ritual, los que seáis miembros, lo tendréis todo mucho más detallado, amigos. Debe ser algo largo. No lo puedo hacer en un minuto. Y además voy a realizar una invocación. La invocación es seria. No se puede hacer sin un guía o sin experiencia. Entonces podría entrar aquí cualquiera. Quiero decir, cualquier espíritu. Entonces hay que llamar a los indicados. Si es San Rafael, que sea él. Hay otras almas que no están tanto en paz. Cáncer. Debemos de tener cuidado. Por eso siempre que queráis hacer algo, hay que acudir a una persona que tenga experiencia y protección. Si no, un ritual se puede convertir en algo que no queremos. Ahora sí, empezamos. Cáncer. Veamos qué pasa. Activa la campanita, suscribíos, poned un like e invoquemos. Yo invoco a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y arcángeles, para vosotros, cáncer, para que me den luz, verdad y justicia, la unión que estáis buscando o algún sueño material. Cáncer. ¿Qué le depara cáncer en el amor? En esta semana, cáncer para ti. Un gran amor. El rey de copas, amigos. El rey de las flores para ti. Cáncer. ¿Qué quiere decirte esta persona? Paje de pentáculos. Puede que tenga hijos, o tú también. Cáncer. ¿Qué más, amigos? Mirad dónde ha salido esta carta. El cuatro de bastos. Puede que esta persona se haya casado, amigos, o haya tenido otro matrimonio. Cáncer. ¿Qué le depara cáncer en el amor? En esta semana, Jin y Yang, la emperatriz. Yo veo una vida con esta persona, amigos. Puede ser bien tu pareja. Y si vas a conocer a alguien, yo ya siento que esta persona ha tenido una relación seria, muy seria. Se ha podido casar. El cuatro de bastos. Un vínculo eterno entre nosotros dos. Aquí no hay cualquier persona. Las almas. Las llamas. Otras vidas. El rey de copas. Escorpio. Aries. Júpiter y Venus. Con una relación muy seria. O que ya tienes. O que vas a empezar con alguien así. Muy responsable. Compasivo. Compasiva. Una persona con enormes responsabilidades y su paje de pentáculos. Muy unido al mundo material. Le gusta el agua, los deportes y los acuáticos. Aún más, si es un rey de copas. Calidez. Paje de pentáculos. Tauro, Virgo y Capricornio. Siento que algunos. Con el Jin y el Yang y el cuatro de bastos tuvisteis una historia de amor hace tiempo. Una contraparte. Estoy buscando mi equilibrio. Y el rey de copas se le sitúa en una tarima en el océano. ¿Cuánto le gusta el agua a esta persona? Cáncer. Aprovecha. No con una mentira. Sino para pasar ratos buenos. Puede ser que a esta persona tú le digas vamos a hacer natación o buceo o deportes acuáticos. Vamos a la playa. Esto le guste mucho. Cuando compartimos más nos enamoramos, amigos. Calidez. Vamos a colocar todos los signos de tierra. La emperatriz. Libra y Tauro. Planeta Venus. Un número tres. Hay un encanto especial en ti. Una persona que también tiene sus fantasías como todas. No las revela el rey de copas. Y tú estás aquí con una invitación muy íntima. Ponte algo muy atrevido, cáncer. Solo para la persona que te ama. Vamos a colocar Libra y Tauro en la emperatriz. Tenemos a Aries en el cuatro de bastos. ¿Qué más? Nos quieren decir para ti cáncer. ¿Qué le depara cáncer en el amor? En esta semana Cáncer. Tenemos aquí varias cartas. ¿Qué le depara cáncer en el amor? En esta semana De abril y próximos Tres meses para cáncer. Si no sale alguna carta, extendemos, amigos. ¿Qué le depara cáncer en el amor? En esta semana De abril, amigos, una reina de pentáculos. Yo siento que esta persona ha podido tener ya un matrimonio. Amigos, tenemos una reina de pentáculos aquí. Tú también te puedes convertir en ella. Es capricornio y sagitario. ¿Algunos tenéis este signo con esta reina? ¿Qué más? Cáncer. ¿Qué le depara cáncer en el amor? En esta semana Y vamos a extender, amigos. ¿Qué más nos va a decir esta persona? ¿Qué quiere contigo cáncer? Tenemos el papa. Yo os he dicho que esta persona No será para todos. Pero Algunos sí. O ya estáis casados con él o con ella. O quiero un matrimonio. Es una persona que ha podido estar casada O divorciarse, amigos. Que tenga hijos. Muy conservador o conservadora Con la carta del papa. Veamos que nos dice Ni siquiera el papa. Aquí no veis Que es la representación de Jesús En una iglesia Que le depara cáncer en el amor Cáncer Dejo estas cartas porque está el mundo El papa El cuatro de bastos Esta persona sabe más de ti De lo que tú crees El paje de espadas Alguna de vuestras personas Puede separarse Divorciarse Porque tengo el mundo Siente que a veces la vida puede ser una prisión Necesito hablar más Tengo el paje de espadas delante De un paje de pentáculos ¿Qué más cáncer? ¿Qué le depara cáncer? En el amor Extendemos, amigos ¿Qué más? Hay que hablar claro con esta persona ¿Qué más quiere? Él o ella Otro paje ¿Algunos tenéis dos hijos o más? Quiere empezar una nueva vida esta persona Con la carta del mundo También hay una liberación aquí En el mundo Está representando el alma Cáncer ¿Qué más nos quiere decir? Que aproveches el momento Con la reina de pentáculos No dejes pasar esta historia Cáncer ¿Qué más siente esta persona por vosotros Si quiere decirnos El tres de copas Yo siento aquí, amigos Que hay una familia Y eres tú cáncer en este tres de copas Cáncer ¿Qué le depara cáncer en el amor? ¿Qué más puede estar ocultando esta persona? Cáncer para ti ¿Ha habido un bloqueo? ¿Una situación distante? Vamos a empezar Dos de espadas Ha habido momentos que no sabía ¿Qué hacer? Ni tú tampoco El dos de espadas no significa que no haya amor Es que no sabemos ni en qué dirección movernos A veces estamos solamente parados, quietos Tauro, Virgo y Capricornio Hay una influencia muy bonita Los dos son niños, adolescentes Paja de espadas Acuario, Libro y Géminis Quiero ponerme delante de ti Vamos a hablar A retirar las espadas Nuestra situación ¿Qué nos ha pasado? El mundo La reina de pentáculos Cada uno de nosotros Tiene diferentes cualidades de cada rey o de cada reina Ella es la efímera Cáncer Yo te diría que no pierdas la oportunidad O que pienses que sí, es verdad Que nos quedan muchas Y que podría ser dentro de 50 años, amigos No dejes escapar el tiempo Con el mundo Número 21 Capricornio y Acuario Ella también sabe que es madre por naturaleza ¿Queréis tener un hijo, algunos? ¿Los tenéis? ¿O puede ser esta reina de pentáculos? Un tesoro muy grande Codiciado por tu persona Reina de pentáculos Grandes emprendedores Si lo sois con esta reina El Papa Si tengo algo contigo Será serio En oculto no quiero nada Ni tú tampoco, cáncer ¿Qué le depara cáncer en el amor? Extendemos, amigos ¿Qué más? Quiere decirnos Lo tienes sobre ti O detrás de ti Con ese paje La familia también Va a ser importante para vosotros Un buen linaje El día de pentáculos El día de pentáculos Cáncer Vamos a sacar dos cartas más ¿Qué le depara cáncer en el amor? En esta semana Extendemos cáncer ¿Qué más siente esta persona por cáncer? Alguien se fue Alguien se fue, amigos Vamos a sacar una carta más Y se fue con amor Aquí hay una historia cíclica No terminada Si algunos estáis separados ¿Qué más? Cáncer Una carta más de cómo se siente esta persona Y qué quiere Injusticia Cáncer La reina de copas Te estoy buscando a ti Escuchadme bien Mirad Hemos sacado las que eran para vosotros Escuchadme cáncer Alguien hizo una injusticia contigo Alguien te traicionó Con estas cartas Cinco de bastos Marte, Leo y Saturno ¿Qué ocurre en esta carta? ¿Qué veis? Personas que están gritando Y jaleando Y contentas De que suceda esto ¿No lo veis? Alguien que por tener una creencia O por decir que eran brujas Esto no es así No es como hay que hacer las cosas En el cinco de bastos Hay competición Pudo haber otra tercera persona Una mujer o un hombre Una esposa o un esposo Quedaos con estas cartas Los que estéis separados O que sintáis que hubo esta injusticia Una traición Engaños Y yo lo siento por terceras personas ¿Cuántos celos y envidia tenían de vosotros cáncer Con la reina de copas? ¿Cuántos han quitado con el rey de copas? Nos querían ver juntos, amigos Con estas cartas Alguien le amenazó ¿Es que creéis que esta persona se fue porque no te quería? Mira cómo sube ¿Y qué lleva en la mano? Un cuerno Una copa de amor Piscis en esta carta Mira la amenaza tan grande ¿Cuánto miedo tengo? Y alguien filtró diferentes noticias sobre vosotros Con el ocho de copas y el cinco de bastos Me voy y tengo miedo Pero me llevo este amor No me lo van a quitar Eso sí que va a ser para mí Mi reina de copas ¿Tendré que llegar otra vez? Tenemos Un día de pentáculos Mercurio en Virgo Esta persona pertenece a una buena familia O puede que seas tú Y os da la bienvenida a la vuestra No solamente la de tu persona Hay varios barcos Con personas que están contentas Cáncer Planteate hasta un viaje Para ver a los tuyos Algunos no estáis viviendo En el mismo país donde nacisteis ¿No veis que los barcos están aquí llegando? La reina de copas Esta historia no puede terminar Cáncer Y mucho menos por una injusticia Y pasan, amigos ¿Cómo veis esta historia? Un rey y una reina de copas ¿Qué os he dicho? Cáncer No lo utilicéis De una forma para Adular solamente a esta persona Es que hay un delfín, amigos A esta persona le gusta tanto al mar como a ti La reina de copas está mirando directamente Al rey de copas Y él o ella tiene una rosa para ti Tú estás teniendo una serie de visiones No puedes dejar de pensar en esta persona En lo que pasó Qué injusto fue Casi estaba en nuestras manos Y otros os lo quitaron, amigos Hay que tener cuidado Las personas pueden ser algunas veces Yo lo veo Muy fuertes energéticamente No es necesario que hagan rituales Cáncer Por destino tú tienes un rey de copas El Papa te dice que sí Y que alejes A estas personas Y que aclaréis mucho entre vosotros dos El mundo os da la gloria Que sea así cáncer A mí no me gustan las injusticias Y creo que a nadie Ni mucho menos las mentiras Ni que las parejas se separen Porque otros entren Y siembren Enemista Cáncer Liberaos de este ciclo Decidme en comentarios ¿Quiénes os sentís así? ¿Qué ha pasado? Activa la campanita Suscribíos Poned un like Y que así sea Confía en los sueños Que tiene la reina de copas Tú eres la vidente Esta reina cáncer Es que ya no puede ser más claro Te vistes de azul Para algunos El azul es vuestro color preferido Sois una persona Comprensiva Muy bonita Yo hablo de Vuestras cualidades Sentimientos Valores Alguien Quiso arrastrarte Podríamos seguir hablando mucho más De todo lo que estoy viendo Cáncer Justicia divina Eso sí Vamos a decretarlo Gracias Gracias Y que sea para vosotros Gracias